En efecto, de hecho, hace unos días recibimos 15 tlacuaches. Hemos tenido días que sí han estado muy, muy altos los ingresos. En esta semana, no solamente hemos recibido tlacuaches, sino que hemos recibido también búhos a causa de deshidratación, carpinteros. Hemos tenido reportes de mortandad de tucanes. Entonces, es mucha la forma en la que se está desplazando y viendo a ser afectada. ¿Qué haces? ¿Qué le podemos decir a la comunidad? Bueno, principalmente que permitamos el libre desplazamiento, porque desafortunadamente el ecosistema ha sido fragmentado de una manera magistral, vamos a llamarlo así. Lamentablemente, los remanentes de bosque mesófilo siguen siendo impactados o están en alguna situación de estrés. Actualmente, también los parques están siendo una oportunidad para las especies. Sin embargo, muchos de ellos tienen ciertas amenazas, como las que comentaba hace unos momentos, fauna feral, entre otras. Entonces, es importante permitir el libre desplazamiento. También se les hace la invitación a la ciudadanía a que se sumen con bebederos, pero que lo hagan de una forma responsable, porque hay que estar haciendo un cambio constante del agua, ya que si se les deja, podemos tener el problema de generación de hongos o bacterias que pueden afectar a la fauna o también problemas de zoonosis. Entonces, es importante hacerlo de una manera responsable. Los mosquitos. Así es, también. Sí, así es. Entonces, hay que hacer un cambio del agua. Y bueno, también se les hace la invitación a la ciudadanía a que si ven algún ejemplar de fauna silvestre en alguna situación crítica, no se esperen a que empeore. Hemos tenido casos que nos dijeron, es que estaba esperando a ver si mejoraba. Si el animal está mal, necesita atención. Entonces, hacemos la invitación a que se reporte, a que nos lo pasen o lo canalicen inmediatamente y nosotros poderlo atender de manera popular.